¿Quién de vosotros, con toda vuestra congoja, puede añadir un día a vuestra vida, o un codo a su estatura? Por tanto os digo, no os acongojéis tanto por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer y beber? ¿Y con vuestros cuerpos? ¿Y cómo habéis de vestir? No es la vida más que el alimento. Mirad las aves en el cielo, ellas no siembran, ni ciegan, ni allegan el alfolie. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No os alimentará vosotros con mayor razón? ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Fijaos en los lirios del campo. Ellos no trabajan. Ellos no hilan. Mas os digo en verdad que ni a un Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Ahora, si Dios la viste así a la hierba del campo que hoy es, y que mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? ¡Ah, hombres de poca fe! No os acongojéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué vamos a cubrirnos? Son los infieles solamente los que buscan estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Así que no os acongojéis por el día de mañana. Ya que el mañana traerá su propia fatiga. Que lo que sucede cotidianamente sea suficiente para un día. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que es todo lo que tienes? Hay de ustedes los ricos, pues ya tuvieron su alegría. Debe estar loco, no quiere ser rico. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes cuando todos los alaben, pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes, amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros, y Dios no los juzgará. No condenen, y Dios no los condenará. Perdonen, y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Ven a otros, y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¡Oh, Maestro, guíanos! ¡Te necesitamos, Señor! ¡Bendita la madre que te tuvo y te crió! Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. ¡Bienaventurados los pobres de espíritu! ¡Porque de ellos es el reino de los cielos! ¡Bienaventurados aquellos que lloran! ¡Porque ellos serán consolados! ¡Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia! ¡Porque ellos serán haídos! ¡Bienaventurados los misericordiosos! ¡Porque ellos alcanzarán la misericordia! ¡Bienaventurados los puros de corazón! ¡Porque ellos verán a Dios! ¡Bienaventurados los pacificadores! ¡Porque ellos serán llamados hijos de Dios! ¡Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia! ¡Porque de ellos es el reino de los cielos! ¡Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia! ¡Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia! ¡Bienaventurados los que vieron a los profetas antes de que a vosotros! En vuestras oraciones recordad que vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades antes de que se las tiráis. Es así como debéis orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, Dios, santificado sea tu nombre. Venga a nos, tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Más líbranos, el mal. Maestro, bendice a mi hijo. ¡Osana! 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 No debes dejar que los niños usen esas palabras. Sabes que eso es blasfemar. Tú eres el responsable de ello. No habéis leído los salmos. De las bocas de los niños y lactantes has perfeccionado la alabanza. ¡Ahí está! ¡Es el hijo de David! ¡Osana! 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 ¿Con qué facultad haces estas cosas? Antes de contestar, os haré una pregunta. ¿De dónde recibió Juan el Bautista la facultad de bautizar? ¿Del cielo o de los hombres? Lo ignoramos. No podemos decirlo. Muy bien. Nada me digáis. Ni yo os diré con qué facultad hago estas cosas. Pero os contaré una historia. Acercaos. Había un hombre que tenía dos hijos. Y un día le dijo a su primer hijo, ve a trabajar al viñedo. Y el hijo dijo no. Más después lo pensó mejor y fue. Luego el hombre dijo exactamente lo mismo a su segundo hijo. Que contestó desde luego. Pero no fue. Ahora, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero. El segundo. Sí, el primero. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que hay algunos que creen que son justos porque dicen sí a Dios. Pero no hacen su voluntad. Juan el Bautista vino a vosotros en justicia. Pero no le creíste. Incluso cuando visteis que había pecadores que creyeron y se arrepintieron. Entrarán al reino de los cielos antes que vosotros. No, no. Quisiera contar una historia. ¡No! 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 Cierto hombre tenía dos hijos. Y un día el menor de los hijos dijo a su padre dame mi parte de la hacienda ahora. Y el padre dividió la hacienda entre sus dos hijos. Después de algunos días este hijo menor partió a una provincia lejana y ahí desperdició toda la hacienda que tenía viviendo perdidamente. cuando todo lo hubo malgastado una grande hambre vino a esa provincia y empezó a sufrir la escasez. Persuadió a un granjero para dejarlo alimentar a sus puercos pero su hambre era tanta que hasta las algarrobas que comían los puercos le parecían buenas. y aún así nadie le daba nada. Finalmente el joven volviendo en sí se dijo en casa los jornaleros de mi padre tienen comida suficiente aún para guardar y aquí yo perezco de hambre. Regresaré a casa y pediré a mi padre que me contrate como a uno de sus jornaleros. Y entonces partió. Todavía estaba a alguna distancia de su casa cuando su padre lo vio venir y tan movido estaba la misericordia que corrió hacia su hijo echose sobre su cuello y lo besó. El joven dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de que me llames tu hijo mas el padre llamó a los siervos y dijo sacad el principal vestido de la casa y vestidle con él poned anillo en su mano y zapatos en sus pies matad el becerro cebado debemos celebrar con una fiesta. Mi hijo muerto era y ha revivido. Ahora bien el hijo mayor en ese entonces trabajaba en el campo y al volver ese día a la casa oyó el ruido de las sinfonías y de las danzas y llamando a uno de los criados preguntó de qué era aquello. este se lo dijo y entonces el hijo mayor se enojó en grado sumo tanto que rehusó entrar en la casa. El padre salió a rogarle que entrase pero no quiso escuchar he trabajado para ti todo este tiempo todos estos años y nunca eres obedecido y en todo ese tiempo ni siquiera me has dado un miserable cabrito para hacer una fiesta con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido toda tu hacienda con rameras has matado para él el becerro cebado. Por favor dijo el padre por favor trata de entender tú siempre estás conmigo todo lo que tengo es tuyo pienso que es justo tener una celebración tu hermano muerto era y ha revivido había se perdido y ha estallado perdóname maestro amada vuestros enemigos bendecid aquellos que os maldicen haced el bien a aquellos que os odian orad por aquellos que os persiguen si sólo amáis aquellos que os aman ¿por qué habréis de reclamar crédito? hasta los recaudadores del pisco hacen eso si alguien os golpea la mejilla derecha ofreced la izquierda y si alguien se lleva vuestro abrigo dadle también vuestra capa dad a quien quiera que os pida si alguien os quita vuestros bienes no pidáis que os los devuelvan no hagáis a otros nada que no queráis que os hagan a vosotros no debéis juzgar a que no seáis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y vosotros seréis perdonados sed perfectos tal como vuestro padre celestial es perfecto pedid este don y se os dará buscad y hallaréis llamad y la puerta se os abrirá que padre le niega algo a su hijo si vosotros que sois imperfectos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden que ha pasado es una pecadora una maldada mujer la pide alúzala alúzala fuerte a la pecadora fuerte a la pecadora maldita es una pecadora es una adúltera debe ser castigada de acuerdo con la ley llevadla con el maestro esto no puede perdonarse entonces se viola la ley maestro que debemos hacer esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio debiera ser castigada de acuerdo a la ley que dices tú responde maestro queremos saber tu opinión si dinos es conveniente matarla que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra la primera piedra la primera piedra que sea que son las 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 Gracias. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Alguien aquí te ha condenado? No. Nadie. Yo tampoco te condeno. No. Ve. Y no peques más. Y no peques más. Y no peques más. Rabí. Sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces. Si no está Dios con él. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos. Y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree en él, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz ha venido al mundo y éste amó las tinieblas más que la luz porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. y es el que se ponga de manifiesto en Dios. Salud y el que se ponga de manifiesto